Señor, gracias por este día, por permitirme ser feliz, al lado de los que quiero, y por permitirme verlos sonreír, una vez más, amado Dios, hoy te ofrezco mi hogar, para que habites en él, bendice a mi familia, mi trabajo y mis alimentos. Señor, te pido que se derrame una lluvia de bendiciones en cada uno de nosotros, nuestro hogar y familia. Gracias por estar cada segundo en mi vida, pendiente de mí, por no dejarme caer en los malos momentos, y darme fuerzas para seguir adelante. Amén. Buenos días.